... 150 kilos de rock ... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, porque se secan y ya quedan, ¿no? No, quedan todos así, ¿verdad? Todos los anugados, bien, bien así, como jalados. ¿Quién es tu guate? ¿No te digo que ya lo... ¿Quién es el de mí? Ya lo lavaron, pero te van a estar a probar, le digo, 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 le digo. ¿La mi hijo busca aquí un manquito por ahí? ¿Qué hijo? ¿Te voy a comer? ¿Sí? Eso. ¿Diste que ahorita vas a comer todo lo que va a comer? Sí. ¿Qué es la misma? ¿Qué es la misma? ¿Te dejan? ¿Ya lo estoy dando porque no se va a comer? ¿Ahora? ¿Qué es la que me se va a ir? ¿La cajuela, la cajuela, la cajuela? ¿Qué es? ¿La cajuela? ¿La cajuela? ¿Qué le paró su molote? No sabes peinar más. Es que quiero preparar esta perlín. Ya se acabó. Ya se va a acabar. Bueno, ya me voy a adiós. Bueno, ya se acabó. Bueno, ya se acabó.